Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas parte 1, ¿vale? Del nuevo parche. Os comento, ¿vale? Voy a dividir las guías en 2 porque sí que se hacían un poco largas, así que bueno, para hacerlas un poco así más cortas, voy a dividir las guías en 2, ¿vale? Así que haré parte 1 y parte 2 de los 5 mejores junglas. Diré en el primer vídeo 5 y en el siguiente vídeo que subo de junglas diré los otros 5, que opino que están bastante rotos en meta actual. Antes de seguir con la guía, deciros dos cosas. Una, tengo un canal secundario de curiosidades y tops, no tiene nada que ver con el LOL, ¿vale? Lo dejaré en la descripción. Y dos, estas guías, ¿vale? Estos campeones que os digo, dependen mucho del tema del win rate que tienen, ¿vale? Y por eso mismo están bastante más rotos que la mayoría. Evidentemente no os estoy obligando a jugar con estos campeones, no os estoy diciendo jugar con ellos sí o sí. Solo les estoy dando mi opinión y el por qué están rotos cada uno de estos personajes, ¿vale? Porque vamos a empezar con el primer campeón que en este caso sería Elise. ¿Por qué opto por Elise? Evidentemente es de los campeones APs en jungla con más win rate, ¿vale? Quitando a otro que comentaré en la parte 2. Pero es de los APs más rotos en meta actual porque una, limpia bastante rápido, que sí que es verdad que desde el nerfeo de la jungla se tira más por campeones cuyos personajes sean mucho de ir a gankear, ¿no? Cuanto más gankees mejor intentar sacar kills desde el early game. Se suele optar más por esos campeones, pero sí que es verdad que hay evidentemente la jungla en la jungla y tienes que farmearte la jungla por si no te quedas muy atrás porque no todos los gankeos te salen bien. Así que también se necesitan campeones que junglen bastante bien, que limpien bastante bien la jungla y uno de esos casos es Elise. Para empezar tiene el tema de las arañitas, ¿vale? Que pasa una tontería, pero el simple hecho de tener arañitas que te ayuden a matar a los monstruos lo mata más rápido gracias a esas. Encima la velocidad de ataque que tienes de más se le activa también a las arañitas por lo que golpean mucho más rápido. Digamos que tiene bastante burst, limpia bastante bien, tiene mucho movimiento, tiene la forma humana y la forma araña, ¿vale? Digamos que con uno tienes más rango y con el otro es a melee. Es un personaje que limpia bastante bien gracias a lo que os dije, el tema de las arañas. Además pueden incluso tanquear las propias arañas, puedes incluso no tanquear tú. Por lo que si tú lanzas muchas habilidades y te conviertes en araña, salen a lo mejor dos o tres arañitas y entonces dan de hostias y también pueden llegar a tanquear. Parecería una tontería, pero tener a lo mejor tres arañitas que tanquen tres arañas, a lo mejor yo que sí. Imaginaos que cada una aguanta dos golpes y ahí estáis contra el blue. Si el blue mata a una araña con dos golpes, mata a otra y a otra, son seis golpes. A lo mejor son seis golpes que tú te ahorras. Digamos que seis golpes que a ti no te ayudan. Pero bueno, sí que es verdad que con Elise incluso se suele tanquear con ella porque las arañas siguen atacando. Entonces es un acumulativo de daño que tienes. Por lo que farmea bastante bien la jungla. Dicho esto, a la hora de tanquear, tiene por ejemplo el tema de la E, el tema del stun, que es un putísimo canteo. Tiene muchísimo rango, pero sí que es complicado dar. Sí que es verdad que la anchura de la propia habilidad es bastante pequeña. Por lo que sí que es verdad que es complicado justo atinar al campeón. Lo bueno de Elise es, si eres capaz de meter el down, de meter el stun este, es Gigi. ¿Vale? Porque una vez le metes el stun ese, le metes todo el burst. En forma araña le metes todas las habilidades que tiene, una distancia. Luego si te conviertes en araña, te lanzas al enemigo. Porque tiene una vía con la que te lanzas al enemigo, pero es un salto hacia él. Encima las arañitas le empiezan a dar de hostias. Porque claro, depende de las habilidades que hayas tirado. Como has tirado, se suele tirar todo el burst que se tiene de Elise, pues entonces aparece ella con tres arañas. Y entonces te dan de hostias tanto la Elise como las tres arañas. Y lo mejor de Elise es que puedes llegar a divear y es bastante buena a diveadora. Porque tiene el tema del rappel. Y parece una tanteía, pero el rappel, joder. Te metes bajo torre, empiezas a tanquear de toda la torre. ¿Quieres dejar de tanquear? Te subes en el rappel, te haces interjetable, desapareces del mapa, por así decirlo. Y entonces bajas, ¿vale? Bajas o en la misma posición o bajas en una unidad ya sea aliada o enemiga. ¿Qué pasa con esto? Que claro, te haces interjetable y a lo mejor el focus de la torre cambia. Al cambiar el focus de la torre y a la hora de bajar, a lo mejor dejas de tanquear. Por eso mismo Elise está tan bien para divear. Es de los mejores personajes. Pero bueno, vamos con el segundo campeón, que en este caso sería Saco. Que es uno de los que mejor ha ido escalando. Ya sabéis que Saco antes estaba un poco plof. Hace unos parches sí que estaba un poco fuera del meta. Pero ahora digamos que ha ascendido bastante. Y todo gracias al tema de que como la jungla se nerfeó. La gente está jugando con campeones más tirando como Lee Sin, Saco. Campeones que se tiren más del tema de Ocunter Jungle o el tema del ganqueo. Que sean fáciles ganquear con ellos, ¿vale? Saco es una opción perfecta. Porque para empezar sí que es verdad que hace unos parches le maximizaron el tema de la W. Para que farmease un poco más rápido la jungla. Y eso se nota. Pero las cosas como son. Si se nota de verdad es por el tema del ganqueo. Porque es súper fácil ganquear con él. Para empezar te ganquea. Encima te ganquea en invisible. Porque con la Q además de pegan un salto. Que el salto ese puede saltar paredes incluso muy grandes. Ya no solo finitas. Pegas el salto y encima te haces invisible al pegarlo. Por lo que puedes llegar a una línea stand-in invisible. Vas corriendo en stand-in invisible. Te pones detrás y le das pa'l pelo. Por otra parte cuando ataca desde la espalda hace más daño. Por el tema de la pasiva. Encima luego tiene cajas con las que puede llegar a meter miedo. Luego tiene a lo mejor el tema de la E que te hace una daga. Te hace daño y encima te ralentiza. Que es lo más importante. Lo de la daga para ralentizar. Si activas. Si pones una buena W detrás del enemigo. Stand-in invisible. Y luego tiras una buena E y le ralentizas. El enemigo sabe a lo mejor que la caja está ahí. Pero claro. Si la pisa. O si entra dentro del rango de la caja. Le mete un miedo. Entonces va a intentar esquivarla. Ya sea con flash o yéndose hacia otro lado. Por lo que así puedes más o menos. Maquinar hacia donde se mueva el enemigo. Obligarle a no moverse justamente a ese punto. Porque si no se jode. Y ya no solo eso. Sino que encima tiene una copia. Tiras la R y se hace un clone. La puedes manejar junto con el control. Que mucha gente me lo pregunta. Mucha gente me pregunta de cómo se maneja la copia de saco. Es igual. Es como el propio saco con el click derecho. Como si lo movieras. Pero manteniendo. Presionando el control. Y entonces lo vas moviendo. ¿Qué pasa con esto? Que entonces la propia copia. Se puede comer todas las hostias. Puedes llegar a tanquear bajo torre. Junto con la copia. Puede ser la copia a la que se coman las hostias. Porque por un choque al ataque. Si la copia se mete antes en la torre. Y empieza a tanquear la torre. Ya puedes ir a por el campeón a tope. Y con esto que os quiero decir. Que muchísimas veces me ha pasado. Que alguien gasta su ulti. O cosas muy bestias. Con mi copia. Como un prender. Se mete la copia y yo me descojono. Por lo que es un campeón muy divertido. Y a la hora de farmear. Se agradece bastante el tema de las cajas. Farmear súper rápido con saco. Y luego a la hora de incluso. Ayudar a alguien a hacerse algún objetivo. Bueno. Hacer algún objetivo tú solo. O ayudar a alguien a romper infraestructuras. Es bastante bueno por el tema de la copia. Son dos sacos dando de hostias. Quieras que no. Aunque la copia quite menos. Pero se nota. Coño. Es otro personaje dando de hostias. ¿Vale? Así que bueno. Dicho esto. Tercer campeón. Ekarin. ¿Es el personaje con más winrate ahora mismo? Bueno. Sí. De los que están en la tier S. Es de los personajes casi con más winrate. Sí que es verdad. Que no es el que más winrate tiene. Pero sí que es bastísimo. Es bastísimo. ¿Vale? Bueno. Sí que es verdad. Que de los S más. Sí que es verdad. Que es el que más winrate tiene. Eso sí que es verdad. Pero luego hay otro personaje. Que está en la S. Pero es el que más winrate. Que tiene un winrate bestial. Que no sé por qué coño está ahí. En plan. No sé por qué coño tiene tantísimo winrate. Y no es S más. Pero bueno. Da igual. Ekarin. Por ejemplo. Personaje muy fácil con el que gankear. ¿Vale? Se agradece muchísimo. Además. Es un personaje como Ramos. Tío. Activas una habilidad. Corres un huevo. Entras en línea en 0 coma. Pum. Y revientas a uno. Cima Ekarin. Empuja. Así que te puedes adelantar al campeón. Empújale hacia detrás. Y además que ganas mucho terreno. Luego tiene bastante daño. Mucho burst. Más que ganas el burst. ¿Vale? Entras a toda hostia. Le metes el burst en 0 coma. Y GG. Lo bueno es que si el enemigo se intenta japar con flash o tal. Tiras una buena R. Pum. Le metes el miedo. Y ya está. En una Steam Fight. Ekarin es la puta hostia. ¿Por qué? Porque si el objetivo enemigo a lo mejor está muy mal posicionado. Están todos pegados. O se están haciendo un heraldo. Un varón. Un dragón. O poco sea por el estilo. Y tú tienes la R de Ekarin. Siempre puedes tirarla. Y meterle el miedo a todos. Meterle miedo es que los alejas y tal. Encima le metes una hostia. ¿Y qué pasa con ello? Que entonces haces que el jungla no smite bien. O que no pueda llegar a smitar. Y puedes llegar a robar objetivos. Es bastante fácil robar objetivos con Ekarin. Pero bueno. A la hora de rankear muy fácil. Farmear farmea bien. Porque con la W se mantiene. Tiene mucho sustain. Además de mucho daño. Y luego con la Q. Como la tiene todo de continuo. Para hacerse campamentos como los picuchillos o los lobos. Que son varios bichitos. O los crocs mismamente. Los hace bastante rápido. Pero por eso. Porque la W va haciendo daño en área y tal. Y la Q también hace daño en área. Va hace así con la mierda esa. Y va haciendo daño. Además lo tiene cada 2-3 segundos. Más o menos de CD. La Q. Pues entonces quieras que nos agradece mucho a la hora de farmear. Pues eso. El tema del rankeo. Cuarto campeón. Graves. Muchas veces me pregunta la gente. ¿Hagún tirador que jungla que esté roto? Graves. Yo solo le digo. Graves. Si que es verdad que puedes ir con Twitch jungla. La putada de Twitch jungla. Es que una. Es muy fácil hacerle counter jungle. Porque como le pillas está muerto. Como vayas a lo mejor con un Lee Sin. Y le metas el combo. Lo eliminas. Y porque si haces un gankeo. Y no te sale del todo bien. O te sale bastante mal. Te sale bastante mal. Más bien. Digamos que se queda muy por detrás. En comparación con los demás junglas. Por eso Twitch no es que rente mucho. Pero si que es verdad que en los bajos. Si te haces 3 kills en early game. Y es GG. Pero bueno. Graves. Es el único tirador que aconsejo yo. A la hora de jugar en jungla. No es que sea un tirador como tal. Bueno es un tirador. Pero no tiene tanto rango. Pero si que es verdad que tiene varias balas. Farmea bastante bien por ello. Encima empuja a los enemigos. Por lo que si sabes equitear. Sabes moverte mientras atacas. Digamos que ellos nunca te llegan a golpear. Por así decirlo. Encima luego tienes el desliz de la E. Con lo que te vas moviendo. Y posicionando. Si que es verdad que tiene X cartuchos. Tiene 2 cartuchos. Tal. Pero luego sigue disparando. Porque supongo que están bastante rotos. Luego con la Q vas farmeando. Con la W. Que es una habilidad de la hostia. Le haces perder la visión al enemigo. Y no ve nada. Hasta que sale del propio humo. Vale. Y a mi me ha pasado muchas veces. Que me tiran la W en plena cara. Y hasta que no salgo del W. No se que coño pasa. Fuera de un trocito. Y entonces a lo mejor han pasado miles de cosas. A lo que sales del W. Si me ralentizan. Pero hace una tontería. Pero esa habilidad a mi me jode muchísimo. Cuando me tiene una W. Si no ve una mierda. No se que coño hacer. Es como a mi cara en la hostia. Lo primero que pienso es. Quiero salir de aquí. Y ya una vez sales. Pues vete a saber todo lo que ha pasado. Pero dicho esto. Es un campeón con mucho burst. Si que es verdad. Que la putada es cuando gankeas. 6 minions de por medio. Pero bueno. Por eso mismo. Tienes que saber posicionarte. Con Rips. Te vas posicionando. Y así vas dando al campeón. Y no a los minions. Por lo que sinceramente. Es un personaje con muchísimo. Movimiento. Digamos. Muchísimos. Con el tema de la E. Como la te puedes tirar varias veces. Llegas al enemigo bastante fácil. Le haces muchísimo daño. Y te un burst de la hostia. Y una ulti. Que encima tiene muchísimo rango. Y hace daño en área. Y te revienta la orta. ¿Vale? El típico campeón. Se acaba. Pum. Ulti. A tomar por culo. Ni más ni menos. Además la R. La animación de la R. Es bastante rápida. Sale una piedra rápida. Pum. Te mete una ostión. ¿Vale? Encima hace daño en área. En team fight. Está muy bien. Graves. Así que la aconsejo al 100%. Y quinto y último campeón. Evelyn. En este caso. Otro AP. ¿Vale? Al igual que Liz. Que se hace invisible. Todo campeón que salga invisible. Que se puede jugar en jungla. Suele rentar un poco más. Por la tip. Por eso mismo. Porque se puede hacer invisible. Un personaje que salga invisible. Te gankea. En invisible. Tú no sabes que está ahí. Te aparece por la espalda. Y te empieza a dar de hostias. Lo bueno de Lee. De Evelyn. Es que tiene el tema del corazón. Que es el CC. Por excelencia de Evelyn. Que es como te quedé con el corazón. El corazón se llene. Sí que es verdad que tú ves el corazón. Entonces dice. Vale. El Lee se está por aquí. Pero si por algún casual. Te consigue dar. Que es súper fácil. Es el simple hecho de acercarte al enemigo. Mientras tiene el corazón. Le enamoras. Y entonces al enamorarle. Ya es. Es un CC. ¿Vale? Va hacia ti. Es como que le provocas. ¿Vale? Va hacia ti. Y sin más. Y entonces en ese lapsus de tiempo. Le puedes meter muchísimo burst. Y ayudar mucho a tu aliado. ¿No? Tu aliado le puede meter también. Todo el burst que quiera. En ese intervalo. ¿No? De enamoramiento. Encima luego tiene el tema del R. Que es perfecta para robar objetivos. Porque una buena R. De Evelyn. Además de hacer daño en área. A todo el mundo. Pues tiene bastante rango. Pega como un salto hacia atrás. Por lo que puede incluso llegar a saltar paredes. Así que es muy fácil. Por ejemplo. Intentar. Que se están haciendo dragón o varón. Haces flash. Tiras la ulti. Haces daño a todos. Al propio varón. Y a lo mejor a la vez. Los miteas. Y a lo mejor hasta se los robas. Pues es mismo. Si tienes visión de dragones. Y además. Con Evelyn. Que diga. Se los puedes llegar a robar. Gracias a que la R. Salta muros también. Es algo muy a tener en cuenta. Pero bueno. Encima es un personaje también. Que puede ir haciendo daño. Mientras se va moviendo. Que es lo más interesante. Gracias a la Q. Tiene mucha movilidad. Hace bastante daño. De continuo. Y puede llegar incluso. A tener mucho burst. Así que está bastante bien. Sinceramente. En una teamfight. Puedes incluso. Iniciarla. Porque la puedes iniciar. Aunque te den de hostias. Te das una buena R. Y das a todos a la vez. Digamos que es un campeón. Bastante completo. Así que nada chicos. Hasta aquí los 5 mejores campeones. Es parte 1. Os traeré la parte de 2. En breve. Como siempre os digo. En la descripción. Tiene la información de mi canal. Mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi canal de Telegram. Bueno. Mi grupo de Telegram. Mi canal de Discord. Mi canal secundario también. Y como siempre os digo. Activa la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando hago directos. O subo vídeos. Nuevos vídeos. Y eso. Y nuevas guías. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.